Sí, sí, urgente, urgente, Radio Revolución ha recibido una información que le estamos transmitiendo a usted tanto dentro de el país, El Salvador como afuera, urgente, entonces plan de gobierno, el plan de gobierno de quien ya sin pronósticos reservados y con todo garantizado sería el próximo presidente de la República del Salvador en este próximo periodo presidencial el señor Nayib Bukele de acuerdo al cien por ciento de las encuestas en los últimos dos años Nayib Bukele próximo presidente de la República del Salvador este febrero del dos mil diecinueve así lo dicen las encuestas año tras año en los últimos dos años el cien por ciento de las encuestas no hay una en donde Nayib Bukele haya salido perdiendo o haya salido en segundo tercero o cuarto lugar todo entonces indica que independientemente de lo que la ultraderecha con la embajada están planificando ya como Radio Revolución les ha transmitido los documentos que hemos recibido que están planificando número uno ya ese gran fraude técnico que está en las actas en las actas recuerden si ustedes que aparecen todos los partidos políticos y luego después se va a hacer una suma para darle a la coalición de la ultraderecha eso quiere decir que el voto del pcn o del pdc o de el partido de la democracia o de arena va a contar dos veces o sea el fraude ya está ahí ya está ahí va a contar dos veces una para el partido político y otra para la coalición y por eso les decía en la última en el último programa que es interesante ver que la embajadora de eeuu está diciendo que 100% está comprobado que no va a haber fraude mire usted mire que interesante las declaraciones de una señora embajadora que ya sabe que el fraude está y dice que no va a haber fraude bueno plan de gobierno este próximo domingo mañana hora del salvador de 7 a 9 pm en directo y en vivo esto va para el 70% de los salvadoreños en el salvador y para el 100% de los salvadoreños en el exterior en el exterior resulta que Nayib Bukele tiene una aprobación del más del 99% de todos los salvadoreños en el exterior y obviamente en el salvador sobrepasaría el 70% este plan de gobierno entonces va dedicado a ese porcentaje de la población atentos atentos salvadoreños mañana programa de gobierno en vivo y en directo transmitido por el propio próximo presidente de el salvador ojo en los aspectos económicos en los políticos en los sociales ojo en lo de la seguridad social y ojo en lo de los salvadoreños en el exterior que son algunos ejes en donde ya entendemos nosotros estaría enfocando ese plan de gobierno en el aspecto económico desmantelará el neoliberalismo en el aspecto político saldrán quedarán para el museo el museo histórico todito los partidos políticos excepto ese partido representado por las golondrinas que son las nuevas ideas en el aspecto social traerá programas a nivel nacional que vienen de una mezcla de lo europeo y de lo latino y en lo de la seguridad estamos ya bien claros que el programa de naiv bukele terminará con las maras y no lo terminará de la forma en que la embajada le ha impuesto a estos gobiernos pasados a pura represión y a pura fuerza y a puro asesinato no se va a hacer así lo de salvadoreños en el exterior atención urgente salvadoreños en el exterior por primera vez en la historia tendrán la oportunidad de participar directamente en la política del salvador con representación política ya no solamente dentro de la asamblea dentro del ejecutivo sino que también dentro de inclusive inclusive alcaldías oígase bien radio revolución va a estar obviamente pendiente de este plan de gobierno del cual vamos a estar vamos a estarlo comentando interactuando con ustedes pero ahorita este es el mensaje de último minuto que le tenemos a pare todo pare todo mañana mañana a parar todo y estar atento de siete a nueve hora de el salvador en vivo y en directo plan de gobierno Nayib Bukele radio revolución disponible a la a las a